Me estaba contando que usted en el colegio era un fenómeno, usted cuando, viendo ahora los alumnos de ahora tan radicales, usted cuando aprendió matemática, ¿es verdad que aprendió las tablas? ¿Cómo aprendió las tablas de multiplicar? Mire, lo que pasa es que yo hasta quinto, sexto básico, yo nunca estuve en el colegio. Iba en mi cuerpo, pero en mi cabeza nunca estuvo ahí. Yo miraba todo lo que pasaba, trataba de entender, la primera parte fue entretenida. ¿Quiere volar? ¡Yo quiero volar! No, porque estuve en un colegio británico y lo primero que me gustó mucho fue jugar con las barritas, unas barritas de maderita chiquitita que tenía unas cajitas que representaban números y no hacían sumar, yo hacía más que unas torres con esas barritas, jugaba todo el día con las torres. Jugaba mucho con plasticina también en primero básico. Hasta que llegó la profesora, la Miss Harper, que era la profesora de inglés, y empezó ya con temas más duros, como el verotubí, a tratarnos, a castigarnos en inglés. Y yo ahí todavía no entendía cuál era la idea, porque yo cantaba el himno de Inglaterra. ¿Ah, en serio? Sí, en ese colegio, en Punta Arenas, cantábamos el himno, yo no entendía mucho tampoco. Un ambiente muy entretenido porque había mucho hindú, gente de todos los países, yo me sentía como en otro país. Pero las notas, siempre ponían unas barritas, o sea, unas notas que eran como con color, el color rojo, por ejemplo, eran puro siete, con una estrellita, y te dan unas calcomanías que tú puedes poner en tu cuaderno, qué sé yo. Nunca tuve yo acceso a la calcomanía esa, a la estrellita, nunca me llegó. Y menos al... que después en castellano era el muy bien, eso no existía, el muy bien nunca lo vi. ¿Esto era de B? ¿Con suerte la B? Yo odiaba las letras porque nunca vi letras, las A, esas cosas no las veía. Pero hasta cuarto básico, claro, no tenía noción de que lo que se quería hacer conmigo era... ¿Pero usted aprobaba los cursos? ¿Cómo aprobaba? No, me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, pasé de curso y... Lloró. Literalmente hubo una fiesta. ¿Esto era de tercer a cuarto básico? El té fue más caliente, la marraqueta más crujía, de verdad. Y yo encontraba que de verdad era un esfuerzo para mí, era un esfuerzo todo, no entendía. Ya en sexto, séptimo, empecé obligadamente... Ah, pero es tarde. Cuarto, quinto, sexto, séptimo. En segundo medio empecé a tener que... O sea, y en ese periodo de primero, cuarto básico, tuve que aprender las tablas de multiplicar. Y yo no había caso. La del do, bien. La del do, más o menos me la manejaba. La del uno... Es como caminar. La del uno, la del uno era... Usted se peinaba. Me peinaba. Yo rezaba para que me preguntara la tabla del uno. Uno por uno, izquierdo. Claro, pero ya las otras ya era cantando, no tenía cómo. Si no era canción, no tenía cómo... Pero para llegar el profesor y te decía, seis por seis, y usted treinta y... Así como todo cantando. Claro, yo iba así como... Treinta y seis. Ocho por cuatro, izquierdo. Y yo usaba la antigua moletilla que todavía se ocupa de repetir la pregunta. A ver, ¿ocho por cuatro? Ocho por cuatro. Ocho por cuatro. Ocho por cuatro. Treinta y dos. ¿Nueve por siete? Ah, y lo otro que yo hacía, como no ubicaba bien dónde estaba, trataba de acordarme de la que estaba más arriba. Si era nueve por siete, decía nueve por... Los nueve por nueve, los seis por seis, se me acordaba. Entonces nueve por nueve, ochenta y uno, y empecé a restar de seis. O sea, ha sido un esfuerzo matemático mucho para grande cualquiera. El camino de tierra, la vuelta tremenda. El retroceso era un camino sin talidad. Y ahí llegaba, claro... Pero, padre, cuando tenías pruebas con muchas operaciones, ¿era cuatro horas y media? No, no existían esas operaciones. Para mí ya la suma era terrible. Eso de decir, por ejemplo, de ocho a seis, si yo ponía ocho a seis, y que me dijeran que tenía que imaginarme que ya no era seis, sino que era dieciséis, ahí me bloqueé. Pero, ¿por qué si no era dieciséis? Porque tengo que decir, si ocho a seis no da, tiene que dar ocho a dieciséis. No, estaba yo restando, ¿no? No, era claro, seis menos ocho. Entonces yo decía, de ocho a seis no cabe, entonces ocho a dieciséis. Y ahí yo nunca entendí por qué. ¿Por qué se transformaban dieciséis mágicamente? Y luego le restaba al que venía, uno. O sea, si era siete, bajaba seis. Porque le había prestado uno. Esa combinación de razonamiento abstracto inútil. Porque yo decía, pero ¿por qué esto se produjo así? Pero ¿para qué edad esto se disolvió? ¿A qué edad empezaste a multiplicar? Nunca, nunca, nunca. No, la multiplicación finalmente me la aprendí mejor que casi llegué a multiplicar. De memoria, así nada más. Claro, doce por doce, ciento cuarenta y cuatro. Sí, así dicen que, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, con una rapidez increíble. Pero yo nunca pude... ¿Once por doce? No, porque no me jodas ahí. No, 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 no. No, no, no. Si te dije que era doce por doce. No, doce por doce. Y no me seguí de ahí. No me seguí de ahí. Bueno, cuando llego al octavo básico, y me acuerdo, pero fue un día que no voy a olvidar en mi vida. ¿En octavo? En octavo, séptimo básico, me acuerdo. Entonces llegué a un colegio nuevo que me cambió... Me cambiaron de colegio pensando que los colegios no eran el problema. Y yo me siento, y el profesor pone en el pizarrón, A más B es igual a C. Y yo con lo que me había costado sumar, bueno, con poroto, sumar con fofro, y de repente A más B igual a C. Y yo miré para el lado como diciendo, ¿se dan cuenta de ellos? Es lo mismo que yo. Yo nunca me... Y para mí esa fue la primera estafa que sentí en mi vida. ¿Para qué mierda me enseñaron? Con números y después me iban a poner una trampa, güey. ¿Qué tienen? ¿Qué lógica? Que A más B es igual a C. Yo decía, no tiene ninguna lógica. Ya era difícil encontrar la lógica 1 más 2 igual a 3. No, igual está complicado el ejercicio. Es complicado. ¿Por qué A más B igual C, güey? Me está contagiando. Y yo quedé ahí, plop, y siguieron, después A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Dije, pero ¿y por qué, güey? Y después le ponían paréntesis, pero si los paréntesis son de la literatura, güey. ¿Por qué no trajeron a la matemática los paréntesis? Y ahí nos faltó filosofía. Nos faltó un curso de Pitágoras, nos faltó un curso de Aristóteles que nos explicaran porque los paréntesis se importaron a la matemática. Y porque eran letras, ¿verdad? Y después, partiéndolo por la mitad, decían, paréntesis, A más B elevado al cuadrado, cierre paréntesis, o sea, elevado al cuadrado, partido por C cuadrado, y después un igual al lado de la fracción, de la raya grande, un igual. A, B junto. A, A, B junto. No, ese está bien. Yo dije, pero, ¿qué me estáis diciendo? ¿Qué querías? ¿A dónde vais con esto? Esto es un antojo de un psicópata. Y todos creen, a P juntillas, que ese antojo tenemos que aprenderlo. ¿Qué vamos a lograr acá que yo te diga que es igual a dos A? Exacto. ¿Y qué significa que sea igual a dos A? Es múltiplo. O sea, finalmente el abecedario, las vocales, ¿tenían un valor numérico? Un valor, o sea, cuando yo estaba aprendiendo A, E, U, no era para hablar, sino que era para sumar. Aparentemente sí. Trampa. ¿En qué momento usted abrió los ojos? No, y ahí, yo ahí tomé la duda. Después, X. La incógnita X. Y yo ahí, yo ya dije, me voy a quedar callado, yo no tengo nada que decir. Si aquí nadie va a hablar, yo me quedo callado. No quiero poner, quiero que no... Por último, que hubiese un orden. A, B, C, D, E, F. Saltaba la X. Y X al cuadrado. Y terminaba con Y. Más dos, igual a dieciséis elevado a... ¿Qué es eso, güey? Despeje la incógnita. Y yo ahí, yo dije, ya, matemática, y después física, güey. Que te lo dicen rápido y no te lo explican, güey. La velocidad partido por esto es igual a la rapidez dividida por la mitad, güey. Y digo, ¿qué es esto de la velocidad igual a la rapidez partida por la mitad? Cosas así. Yo escuchaba esto, más o menos eso es lo que me llegaba a mi cerebro. La velocidad igual a la rapidez partida por la mitad. Y yo dije, ¿pero qué es esto, güey? ¿Pero cómo solucionó esto? Alguien tuvo que haber pensado treinta años eso. Sí, lo sé yo. ¿Cómo me lo lanzan? Como si uno se tratara de un filósofo en sí. Y yo dije, ¿estáis loco? ¿Y querés que en una hora me entienda? Oye, ¿y tú esto lo discutías con el profesor? Te acercaba y le decía, imposible que me tiras letras. ¿Le hablabas? Me quedé callado porque yo era nuevo. Entonces me quedé callado. Pero llegué a mi casa muy triste y creo que no hablé con nadie. Me lo guardé. Me lo guardé como... Ahí está, el germen del movimiento de la soledad. Del movimiento de la soledad. Y después yo ya, entrando ya, por ejemplo... A los treinta y cinco, treinta y seis. No, pero en historia también. Pasaban la materia como si... ¿Pero cuál era el ramo que usted se... Uno lo hubiera vivido, güey. Marat... Marat... ¿Safín? No, Marat... Robespiel. Y toda esta gente que eran terroristas de Estado, güey. Como si... Y nadie analizaba el tema. Le dije, ¿pero por qué estos... Se transformaron en gente tan mala, güey? Nadie cuestionaba. Bastándole la cabeza al rey. Y no nos quedamos a conversar. Yo quería quedarme a conversar. Al final de la clase les decía, profesores, perdón. Acaban de matar. Usted se pintió en una hora... A trescientos jacobinos. A trescientos jacobinos. Y aquí no hay discusión, no hay una conversación después. Que no hay tiempo, joven.